Estoy listo con mi rutina Godín del día. Doctor Diego, perdón que lo interrumpa. ¿Quién fue? ¿Yéssica, Renata? No, mi amor, tu novia colombiana, doctor. Pero se cambió el look y me trae, ¿a qué me trae? ¿Cómo así? Le traigo a mi primo Mateo, estilista. Mateo, mucho gusto. Hola, soy el primo acá, esta mujer. Pero hablan casi igual, son colombianos. Él trabaja desde su silla, es un Godín de estilismo, ¿cierto, mi amor? Él me cortó el cabello, queremos ver qué nos trae usted, porque cuando una mujer se cambia... ¿Qué buen look le dejó? Sí, claro, la dejé como mera colombiana. Pero ¿sabe qué? La tengo que acusar porque me había dejado por algún productor en Los Ángeles y de repente aparece con un look nuevo. Hay que sacar para comer, amigo. Muy King Kardashian, muchísimas gracias. Y si quieren que quede por ahí la otra oficina de al lado y nos espera por ahí. Vaya a la oficina, primo. Yo no voy a dar el culo de mis entrenadores para que le cambie el look, ¿no? Bueno, el día de hoy tenemos una rutina de seis o siete ejercicios que los acabo de escribir, los posteé aquí para no... Porque lo importante de los ejercicios es lo siguiente, recordar muy bien y hacerlos intensamente. Estos ejercicios son de esta forma. Vamos a hacer de 20 a 30 segundos cada uno de los ejercicios y descansar 10 segundos. Hay mucho cardiovascular. Vamos a empezar con jumping jacks, luego rodillas cruzadas que están aquí, que sí, que es mi favorito. Luego vamos a hacer isométricos de abdomen, que aquí está. Luego vamos a ir con mochila, que ahí está su mochilita. Le cuento que vino una niña de Monterrey. Luego vamos a hacer... Él me quiere poner celosa, mi amor, traiganme la cala, hacemos arepa, no se preocupe, yo comparto a mi doctor. Ah, muy bien. Uno no me comparto. Entonces, ahí tenemos los ejercicios. Ya está. Tenemos cinco. Y vamos, me voy a sacar el saco porque me pongo el pongo y me saco el saco. Nomás no lo vaya a reventar con tanto músculo. ¿Por qué siempre se me enriega el saco atrás? Porque trae acá todo el músculo, mi amor. Se me enriega el saco. Bueno, vamos a empezar. Agarra su mochilita, la rosa es suya, doña Susan. Doña Susan es esa. Entonces, ¿cómo le fue en Los Ángeles? Bien, cuénteme. Bien, doctor Diego, cada vez más cerca de la fama, mi amor. Ay, muy bien. O sea, tú te vas a ir con la Kardashian, no me de la rosa a mí. No, mi amor. ¿Con la Kardashian? ¿Con cuál? ¿Con la Kim? Con los de Pontefit me voy a ir yo. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar a calentar con jumping jacks. Deja la mochilita aquí y es muy simple. Jumping jacks, son saltitos aquí. Vamos, subimos y bajamos. Son 20 segundos en su oficina. Si estás en tu oficina, lo puedes hacer con la doctora Susan, que ya está muy con fama internacional. Le dicen curvy Susan, ¿no? Curvy, curvy no. Esa es curvy Selma, me habían comentado. Doctor Diego, yo le quiero preguntar algo muy importante. Fíjate que tengo mucha celulitis acá acumulada, como verá. No se le ve, pero... Y quiero saber en qué me va a favorecer este jump in jack. La circulación, porque la celulitis falta de circulación. Y hay que bajar la cantidad de azúcar, ¿no? ¿Podemos ir por todo el estudio? Luego, sí, exactamente. Luego vamos con rodillas cruzadas, como hacíamos en un momento, rodillas cruzadas. De lado a lado, 20 a 30 segundos y 10 segundos de descanso. De ahí nos vamos a ir al suelo y vamos a hacer lo siguiente. Flexiona esta pierna, esta, la de abajo y levanta, flexiona esta, flexiona, levanta y estira la otra y hacemos abdomen 20 segundos. ¿De dónde se sacó este, doctor? ¿Cómo se le ocurrió tremenda vaina? ¿Qué es esto, no? Tremenda vaina, bueno, pues haciendo arepas, de repente dijo, la tengo que bajar y este es un ejercicio de puro abdomen. Vamos arriba de nuevo. Muy bien. Y vamos a hacer mochila con sentadilla, lo hizo la otra idea la niña de Monterrey conmigo. Duro y dale con la niña. Es que me encantó, Renata de la Garza y así. Ya sé, debería invitarla. No, vamos a hacer un trío. Hagamos un trío, hágale pues, ya está pensando como colombiano. Vamos a hacer, no, un trío no, vamos a hacer como la canción de Maluma, cuatro. En la habitación. Jessica, Renata, usted y yo. Hágale, hágale. Exacto. Oye, sí cansa, ¿eh? Sí cansa, ¿no? Estamos sudando. Ya. De 20 a 30 segundos y des descanso. Y el último ejercicio es el puente. Vamos aquí, flexionamos y hacemos esto. Vea, aquí. Cuanto más baja, más trabaja espalda. Recuerde, todos estos muebles de oficina los encuentra ¿dónde? En Office Depot, mi amor. Porque si es Office. Es Depot, ya te lo sabes. Seguimos con Plot de Fit. Hágale, Godín.